Sí, sí, vaya a una lata. Sin embargo, frente a esta nueva presencia, el día de hoy en que se reanudan clases, nos hemos reunido aquí en mesa técnica también con la Secretaría de Riesgos y bueno, vamos a evaluar nuevamente. Para nosotros lo primordial siempre es el precautelar la integridad de los estudiantes. Esto requiere ser analizado por la Secretaría de Salud para que nos den un retorno. Las mediciones que hicieron los bomberos no determinaron presencia de gases. En todo caso, a fin de salvaguardar la integridad de los estudiantes, se suscribieron las clases en la hora de la tarde y se van a evaluar las condiciones del colegio, una limpieza más exhaustiva para determinar o atenuar estos impactos.